... Olivia Rebursen entrevistó al dirigente político y social Luis de Lía, quien recorrió históricamente la situación judicial, ¿no? Desde el plan Cóndor hasta nuestros días, con cada uno de los condimentos que en ellas se encuentran. Esta es la entrevista. Bueno, seguimos aquí en Aliar mi amor. En esta segunda hora vamos a seguir hablando del tema de las nuevas formas de violación de los derechos humanos y de cómo se involucran distintos poderes del Estado y fácticos. Y para ello es que estamos con una comunicación muy importante con el ex diputado, dirigente político y social, compañero de Radio Rebelde, Luis de Lía, víctima él mismo del lawfare en los últimos tiempos. Luis, muy buenos días. Olivia Rebursen, para Aliar mi amor, te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, Luis, como decíamos, la idea en este programa era hablar un poco de estas nuevas formas de violación y de cómo se imbrican los poderes del Estado y poderes fácticos del lawfare. Y nos interesaba tu opinión al respecto. Sí, realmente hoy es un día simbólico porque se cumplen 15 años en Noa Al-Alca, el más alto acto de integración latinoamericana de profundo contenido antiimperialista, que bueno, en Mar del Plata le dice claramente que no al último intento anexionista de George Bush para la región. Yo creo que a partir de esa derrota empieza a nacer en la inteligencia norteamericana el lawfare, ¿no? El lawfare tiene origen ahí, en esa profunda derrota y ellos necesitaban desarmar, desarticular con metodologías novedosas, con técnicas nuevas, muy distintas al salvajismo que significó el plan Condor 1, en el cual, bueno, quedaron más de 600.000 detenidos desaparecidos del sur del río Bravo a la Patagonia. Hoy es más sofisticado, pero tenemos miles de presos políticos en todo el continente. Solo Chile tiene 3.000 presos políticos, ¿no? Y una persecución prácticamente de todos los gobiernos que construyeron ese 4 y 5 de noviembre en Mar del Plata, que van a intentar por todos los medios que no se vuelvan a recomponer en el continente en una situación de esa naturaleza. Por eso, no al alca y lawfare son dos caras de una misma moneda. Totalmente. Luis, ¿y cómo ve usted el rol de los medios, de los medios hegemónicos, obviamente, en esta imbricación, en este seguir, esa nueva doctrina imperialista y de violación de los derechos humanos? Bueno, es, digamos, una de las herramientas utilizadas en esta etapa por el imperio. Yo creo que la articulación continental de los medios hegemónicos de todos nuestros países, la cooptación de los poderes judiciales vía estos cursos que otrora se hacían con los generales en la Escuela de las Américas y ahora se hacen en Panamá y en Miami con los jueces de todo el continente. O sea, los poderes judiciales, los medios hegemónicos y la derecha política cumplen un papel muy claro, más sofisticado que el plan Cóndor, pero tan dañino y tan nocivo como aquella práctica. Y lo que uno ve es que eso se dispone primero contra dirigentes políticos, contra los militantes más emergentes, pero que luego se ve incluso estigmatizando a ciertas capas de la sociedad, por ejemplo, a quienes luchan por el derecho a la vivienda, lo vimos con la cuestión de Guernica, donde era acusarlos de delincuentes, de tomatierras, de usurpadores, generar todo un mecanismo mediático judicial para perseguir a los pobres, ¿no es cierto? Sí, sí, para que no haya alternativas. Exacto. buscan por la vía de la imposición mediática y judicial un modelo que excluye a millones y que significa en la práctica la implementación de las ideas de Milton Friedman, neoliberales conservadoras que ya han fracasado en todo el mundo. Para ir cerrando, Luis, usted mencionaba y todos recordamos aquel alca al carajo de Chávez y Kirchner en Mar del Plata, y eso estuvo acompañado de una enorme movilización popular que hoy en estos días, pandemia mediante, no resulta tan fácil. ¿Cómo podemos pensar en una movilización popular que muestre esa alternativa desde los sectores populares que usted señalaba? ¿Por dónde pasa la movilización desde abajo hoy día? Mirá, yo veo mucha madurez en los movimientos sociales. Creo que lo que viene va a ser una etapa de altísima unidad y creo que va a aumentar sustantivamente en la construcción nacional, popular, democrática, feminista y revolucionaria en la Argentina el espacio de los movimientos sociales que nos imaginamos juntos y muy potentes en la pospandemia. Luis de Lía, exdiputado, dirigente, compañero de Radio Rebelde, preso político del Lofer, muchísimas gracias por esta comunicación y a su disposición para cualquier otra cosa. Bueno, un gran abrazo a todos los compañeros de Aligar Mi Amor. Era Luis de Lía, dirigente político y social, docente, preso político.